Juan Orlando Hernández Alvarado, expresidente de Honduras, en su primera audiencia de presentación de pruebas, es señalado demandar asesinar a Magdaleno Mesa en una cárcel de máxima seguridad, además de utilizar el desfalco del Seguro Social para poder lograr su cometido y así llegar a la presidencia para involucrarse en el narcotráfico, así lo aseguró el juez Kevin Castell. En la audiencia previa al juicio del expresidente Hernández Alvarado, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castell, revisó y anunció algunas de las pruebas que admitirá durante el proceso que comenzará el 5 de febrero. Castell dijo que admitirá las fotos del teléfono de Juan Antonio Tony Hernández, en la que aparece el nombre de Jo en una ametralladora presuntamente regalada. El juez neoyorquino también aceptó como prueba las comunicaciones electrónicas, correos, fotografías, videos y otros sobre la cocaína que lleva el sello TH en alusión al hermano del expresidente, quien fue condenado en marzo del 2021 a cadena perpetua y 30 años de cárcel por delitos de narcotráfico. En el inicio del debate preparatorio al juicio, el juez Castell informó que una de las pruebas presentadas por la Fiscalía y que se presentarán en el juicio contra Hernández son los libros de contabilidad de drogas, conocidos como narcolibretas, porque en uno de los textos que pertenecen al capo y exalcalde del Florido Copán, Alexander Chan de Ardón, se aprecian las iniciales de Jo junto a las cifras 650 kilos de cocaína. Igualmente, se conoció que la Fiscalía presentará dos testigos protegidos, se ocultarán sus identidades por seguridad, que declararán sobre el asesinato de Nery Orlando López, más conocido como Magdaleno Mesa, en el Centro Penal de Máxima Seguridad del Pozo en octubre del 2019, presuntamente ordenada por los hermanos Hernández Alvarado. Se conoció que la Fiscalía presentará hasta evidencias del descalabro al Instituto Hondureño de Seguridad Social como parte de la co-conspiración porque fueron fondos que se invirtieron en la candidatura de Juan Orlando Hernández. Entre los posibles testigos, en el juicio figura Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, quien habría pagado sobornos al ex jefe policial El Tigre Bonilla para proteger cargamentos de droga. Otro de los que intervendrá en el juicio es el exalcalde del Florido Copán, Amílcar Alexander Ardón, alias Chande o AAA, así como El Cachiro, Devis Leónel Rivera Maradiaga y otras 14 personas más. Para 11 Noticias, Carolina Martínez.